Variadas son las interrogantes que los padres y apoderados se hacen antes de empezar el año escolar. ¿Me pueden pedir un proveedor o exigir una marca en el uniforme escolar? ¿El colegio me puede exigir una marca específica para los útiles escolares? ¿En la lista de útiles me pueden pedir artículos de aseo y de oficina? Como superintendencia queremos hacernos cargo de las interrogantes que tienen los apoderados respecto de la compra de útiles escolares, de los útiles de aseo u oficina y de los uniformes. En cuanto a los útiles escolares, los establecimientos educacionales no pueden exigir una marca específica ni tampoco un proveedor específico. Ya es importante eso. No puede haber ninguna medida disciplinaria asociada a no contar con ciertos útiles escolares. Respecto de los útiles de aseo u oficina, los establecimientos educacionales cuentan con la subvención escolar general con la que pueden adquirir estos artículos. Por lo tanto, tampoco deben ser exigidos en las listas de útiles escolares. Y respecto de los uniformes, tampoco se puede exigir una marca o un proveedor específico ya que los padres deben buscar un lugar para comprar sus útiles escolares que sea adecuado, cierto, a su bolsillo. Por ningún motivo, causa o circunstancia, el incumplimiento de contar con los textos útiles o uniformes solicitados por el establecimiento podrá ser sancionado con la prohibición del alumno de ingresar o permanecer en el recinto educacional. Se denuncia en cualquiera de las oficinas regionales que existen a lo largo de todo Chile. Acá en la región de Aysén tenemos nuestras oficinas ubicadas en Freire 550 y también se pueden ingresar denuncias a través de nuestra página web, supereo.cl y pueden ingresar todos los requerimientos. No solo denuncias, sino que también pueden hacer solicitudes de mediación, pueden hacer consultas y también, si lo desean, una denuncia. No, las denuncias se realizan en la Superintendencia de Educación, pues nosotros somos el organismo fiscalizador y nosotros exigimos a los establecimientos cumplir con la normativa vigente. ¿Qué pasa si mi hija no lleva todos los útiles o textos escolares? En la región de Aysén, durante el año 2019, no hubo denuncias por ninguno de estos ítems. En caso que se tenga que denunciar, estas se hacen en la Superintendencia de Educación. Gracias. 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 Gracias.